Bienvenidos a Historias de Vida para sus oídos. La siguiente narración fue hecha y producida por nuestra periodista Diana Ruiz. Comencemos. Juan sabe que yo lo amo con todo mi corazón y que jamás me he arrepentido de lo que es él. Esa fue la voz de Consuelo, expresando su profundo amor y orgullo por su hijo Juan José, encantador niño de ojos grandes, pestañas largas, piel clara, una hermosa sonrisa y nacido con el síndrome de West, el cual se caracteriza por espasmos epilépticos, retraso del desarrollo psicomotor y alteraciones en el registro de la actividad eléctrica del cerebro. Esta es la historia. Una falsa alarma de embarazo le generó a Consuelo la idea de ser madre y comenzar a formar su hogar. Por ello, con su esposo dejaron de cuidarse y al cabo de un año quedó embarazada de su primera hija, Sara. Pero ella aclara que siempre quiso tener un hijo varón. Yo quería tener otro bebé y mi esposo me decía que no, que no, que Sara estaba muy pequeña, que tenía tres años, que no, que todavía no, que cuando Sara estuviera más grande y yo decía no, no quiero que se lleven tanto tiempo porque yo quería que fueran así contemporáneos. Por su salud y el deseo de tener otro hijo se mandó a quitar el Yadel, sistema anticonceptivo implantado en la parte interna del brazo y a los nueve meses efectivamente quedó embarazada de Juan José. Todo el embarazo, ecografías y exámenes salían normal. Ya a los ocho meses cuando me dijeron que si le hacían una ecografía para ver si estaba en posición y para programar la clínica, ver en cuál me quedaba mejor, me dijeron que era una ecografía de detalle. Y ahí me dijeron que Juan venía con hidrocefalia no comunicativa, que supuestamente era que se le va a cerrar una de las venitas de la cabeza por donde entra y sale el líquido que comunica la columna vertebral. La hidrocefalia es una alteración en la que un exceso de líquido cefalorraquidio presiona el tejido del cerebro, las membranas que cubren todo el sistema nervioso central y los huesos del cráneo. Pero ella lo único que pensó en aquel entonces fue O sea, me dijeron el niño viene con una dificultad, no sé qué, y yo lo primero que yo dije fue, Dios mío, yo lo quiero tener. Déjalo nacer y déjamelo conocer, por favor. Por lo menos, si te lo vas a llevar, déjamelo ver vivo. Pero no pensé nada malo, ni nada, nada. Normal, yo estaba muy tranquila, pero mi felicidad era porque era un niño varón. Yo vení, o sea, yo dije, no me importa, yo lo quiero. Cuando llegó a la casa, le comentó a su esposo el estado del niño y lo diagnosticado por el médico. Así que él comenzó a investigar qué es hidrocefalia y casos de la vida real, lo cual lo impactó mucho y por lo tanto no lo quiso asimilar. Se hizo a la idea de que su hijo iba a ser un niño down. No, 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 no. No me lo dejaron ver esa noche, fue terrible. No le pude dar teta, nada, nada. Yo a Juan no lo vi porque Juan nació a las 4 de la media de la tarde y me lo dejaron ver hasta el otro día. Y mi esposo sí lo vio ese día. A él lo llevaron y se lo dejaron ver y él lo grabó. Y estaba prohibido. Y él lo grabó, él dijo, no me importa, yo lo voy a grabar. Y cuando lo grabó, él lo vio, le miró los dedos en la cara y dijo, no, Juan está bien, Juan es un bebé normal, ellos estaban equivocados. Pues felicidad total para él. Uno de los exámenes que le hicieron apenas nació fue la resonancia magnética, sistema que obtiene imágenes detalladas del interior del cuerpo sin ser invasivo. Los resultados fueron todo lo opuesto a lo ya diagnosticado. Vaya sorpresa que todo lo que decían los médicos que tenía Juan no era nada, porque Juan no tenía hidrocefalia, sino microcefalia. La microcefalia es un trastorno en el que la cabeza del bebé es significativamente más pequeña de lo esperado, lo que usualmente es provocado por un desarrollo anormal del cerebro. Los primeros días, Juan José estuvo en incubadora y le realizaron diversos exámenes. El resultado era positivo, lo cual los llevó a cuestionarse, ¿qué falta? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Como a los dos días de que nació Juan, nosotros dijimos, bueno, ya le hicieron todo eso, ¿qué? Mi esposo fue y habló con el doctor, que ojalá esté bien de salud. Le dijo a Alonso, ¿qué? Le dijo, doctor, y entonces con Juan ya hicimos los exámenes, entonces, ¿qué? Y el doctor le dijo, ¿pero qué de qué? Decía, pues, ¿qué hacemos? Nos quedamos, nos van a dar salida. Decía, pero ¿salida para qué? Si ese bebé se le va a morir en unos días. Esas palabras fueron devastadoras para Alonso, padre de Juan José. Él sacó toda su ira hacia el doctor y pidió la salida inmediata de su hijo. Los días en casa fueron maravillosos. Todos estaban unidos y pasaban tiempo en familia. Pero había movimientos extraños de Juan José que comenzaron a preocupar a Consuelo. Pasaron los días bien, 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 pero yo veía que Juan tenía un movimiento de lo normal. Y era casualmente cuando uno le iba a cambiar el pañal. Entonces uno le iba a cambiar el pañal y Juan abría los brazos y ponía los ojos para atrás. Llegó el día del primer control y ella le comentó al doctor lo sucedido, a lo cual él respondió que era normal de un bebé, que no debía preocuparse. Pasaron dos meses y él seguía con los mismos movimientos involuntarios, pero con más frecuencia. Así que inmediatamente lo llevaron al hospital en donde le comentaron que su hijo estaba presentando convulsiones y se debía tratar con medicamento. Claro, pues yo me asusté porque yo dije, Dios mío, ¿qué tal se me ahogue? ¿Qué tal se me le pase algo? ¿Cómo reacciona? ¿Qué le hago? Esto la llevó a aprender el cómo actuar ante una convulsión. Empezó a participar de las actividades realizadas por la Fundación Liga contra la Epilepsia y así conoció más de su hijo y los cuidados que requería. En una de las consultas médicas le mandaron a realizar un electroencefalograma para detectar anomalías en la actividad eléctrica del cerebro de Juan José. Y ahí descubrieron que Juan tenía síndrome de West, que síndrome de West es, se le conoce como convulsiones de difícil manejo. O sea, él puede tener 10 medicamentos y él convulsiona como si no tuviera ninguno, porque el síndrome es así, se da por etapas de la vida, o se le quita o le evoluciona. Pues en el caso de Juan José, el síndrome empezó a evolucionar y comenzó a presentar otro tipo de convulsiones. Y hubo un tiempo que él estuvo en estatus convulsivo, que es estatus convulsivo que convulsionaba dos horas sin parar. Y ahí le escurría el sudor como el que va a hacer ejercicio en gimnasio, sin parar, hasta dormido, todo lo hacía así tonto. Ante esta situación, debía llevarlo por urgencias en donde le aplicaban un medicamento anticonvulsiones. Y era como, de verdad, como cuando uno apaga la luz, de una, y dormía horas, 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 horas. Consuelo recuerda que los médicos siempre le aclararon que Juan tiene que estar en tratamiento toda su vida. La idea es darle una calidad de vida hasta donde fuera posible. Por ello, con franqueza le explicaron cuáles son los límites. Iban a ser sinceros de que Juan, si iba a caminar, las probabilidades eran mínimas. De que se pueda sentar son aceptables. De que pueda ser un niño normal, cero posibilidades. Esto quiere decir que Juan José es un niño 100% dependiente. Y su única forma de comunicarse es con el llanto, gemidos y sonrisas. Uno de los sucesos que recuerda con tristeza ocurrió en una reunión familiar, en la que llegó un sobrino de ella con los zapatos que había usado Juan José. A mí me da muy, muy duro ver a alguien con la ropa de mi hijo. Me da muy duro. Yo me imagino a Juan caminando y a mí me da muy duro. Entonces yo la regalo a la porra, que la usen, que la disfruten, que la gocen, porque a mí me da muy duro porque yo veo a Juan ahí, ahí, ahí. Todas estas situaciones hicieron de Consuelo una persona nueva. Aprendió a tolerar las miradas y comentarios que le hacían a su hijo. Se hizo paciente y optimista ante la adversidad. Y no ha dejado, ni dejará de amar, a su hijo Juan José. Dios vio que yo quería tanto tener un niño varón, tanto, que era mi anhelo, que yo digo que Dios dijo, ah, quiere tener un niño varón, venga, yo le voy a mandar este a ver si lo va a querer, a pesar de que esa condición lo va a querer porque es un niño varón. Y sí, o sea, si quería que se me rayera la mente, no, no me la rayé. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video